Una grave afectación está provocando una fuga de aguas negras causada por una línea del drenaje sanitario que se encuentra en pleno cauce del río Cuale, justo frente al mercado municipal desde los primeros días del mes de octubre. Preocupados ciudadanos hicieron el reporte sobre esa anomalía, denunciando a tu denuncia CPS que una fuga de aguas negras estaba contaminando el cauce del Cuale y solicitaron que se apal atiende este problema porque consideran que es delicado, tanto por su cercanía con la playa, la cual está siendo contaminada, al igual que el propio río. En ese tiempo, el agua y la lluvia no daban tregua y la reparación de la tubería se iba postergando. Hasta ese momento no se consideró lo dañino que llegaría a ser el escape masivo de aguas negras, como el que actualmente se encuentra en el lugar y que representa una amenaza para la limpieza de las playas. Son miles de litros los que se han estado desechando al mar, miles de litros los que se siguen invirtiendo desde esa fuga, que afortunadamente ya está siendo reparada, aunque la contaminación ya se ha generado y no se pudo detener. Ahora esta zona, junto con el destero del Salado, son las áreas más afectadas por las aguas negras esta temporada. Los trabajadores del Zapal ya están en el lugar, pero siguen bombeando aguas residuales hacia el río para poder trabajar cerrar la rotura del tubo, que ese es el foco del grave problema de contaminación, el cual también afecta a la fauna que se alimenta en este río en tiempos normales. Ahora, cuando se encontraba libre de contaminación. En este momento, desde el mercado municipal, se siente este grave problema de la contaminación de aguas residuales, en pleno centro de la ciudad, también en la zona de comercio de artesanías más importante. Ahí, donde decenas de turistas caminan para buscar algún recuerdo, mientras recorren los puestos percibiendo olores pestilentes que invaden los pasillos. Los locatarios señalan que esta es una situación insoportable todo el día, aunque manifiestan que no saben de dónde se generan esas aguas apestosas. Además, manifiestan que ya han hecho su reporcia al zapal para que solucionen el problema que de verdad los está perjudicando, ya que los olores son molestos y con sus potenciales clientes, pues mejor se retiran espantados por ese desagradable ambiente. Al llegar a la desembocadura, se puede ver como el agua contaminada ya se va escurriendo hacia la playa, hacia el mar, donde este es contaminado inevitablemente. Con imágenes de Daniel López, avance para CPS Noticias, Alberto García. ¡Gracias!